¿Qué ha evolucionado en considerar todos aquellos delitos sexuales que se cometieron en contexto de crisis social o de guerra en contra de las mujeres? No como simples delitos de violación conforme al Código Penal, sino que los ha considerado delitos de lesa humanidad. De esta manera ha permitido que se declare la imprescriptibilidad de estos tipos de delitos y también no han aplicado la ley de amnistía. Al considerar los delitos de lesa humanidad se ha provocado que se realicen investigaciones sobre distintas torturas sexuales que sufrieron mujeres en tiempos de dictadura y también se ha podido dictar sentencias que provoquen la reparación de este sufrimiento, de este daño moral a través de las indemnizaciones respectivas que han otorgado los juzgados civiles. Hemos visto aplicar perspectiva de género cuando se valora el sufrimiento particular que tiene una mujer que es víctima de tortura sexual mientras está detenida o mientras está a disposición de agentes del Estado. Y a partir de eso también se ha valorado el monto de las indemnizaciones que han de concedérselas, precisamente porque se trata de un especial tipo de violencia de género que se comete contra las mujeres aprovechando la detención o utilizando la detención para dejarlas, humillarlas o denigrarlas más allá de aquellos detenidos que son del género varón. Gracias. 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 Gracias.